Bueno, para empezar hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado. Yo lo que creo es que en todo caso el malestar que pueda haber expresado algún compañero tiene más que ver con la incapacidad para el Partido Popular para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Eso es lo que sienta mal.